Huevo contra nivel 1497, ya casi por el 1500, 1500, 1500, dale para abajo, vamos, vamos, muévete, muévete, hay que voy a hacer, hay mezcla y explota, mezcla y explota, hay que abrir esto para que caigan para abajo, estos dos huecos si se pueden cuanto enseguida hay que abrir huecos por todos lados, a ver, a ver, a ver, vamos, que explota, hay, hay que mal esta de aquí, me da miedo, 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 vas a hacer así, te abres ahí huecos por todos lados, a la bestia, a la bestia, a la bestia, y yo tengo huecos por aquí, a la bestia, mira que al final la acabo, mira que rico, oi que rico, venga, 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 sin parar, y ahora este, bien, 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 bien explotar. ¡Ole! ¡Ah, no! ¡Que me queda una arriba! Vamos a hacer, a ver si la cambio aquí, una verde, vamos a hacer esto. ¡Pero qué mamón! ¿Pero cómo se ha cambiado esto? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Oh, ya lo sé! ¡Estaba yo preocupado y la tenía ahí abajo! ¡La solución final! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Súper Tron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chichín! ¡Vale, hasta otra!